Opinión Nación bloqueada Los esfuerzos del gobierno nacional para recuperar conectividad a este cenariño y levantar los bloqueos en Santander Otros puntos que no pueden cesar Francisco Miranda Hamburger, el director del diario Portapolio Termina una semana que comenzó con las medidas tomadas por el Consejo Extraordinario de Ministros Convocado por el presidente Gustavo Petro en Ipial de Nariños Y concluye con bloqueos en varios puntos de la geografía nacional como Barranca de Bermeja Y la apartada en la ruta de Medellín hacia la costa caribe Tanto el derrumbe en la vía Panamericana como las protestas y paracidadanos en Santander y en Córdoba Mantienen en corto circuito los abastecimientos y la conectividad de regiones claves del país Como el suroccidente, el oriente y el tránsito entre el interior y el norte La sociedad colombiana no es ajena a cortes permanentes en la comunicación entre distintos centros económicos del territorio Producidos por razones climáticas y por motivos políticos de descontento Entre otros detonados Cortes que acarrean nocivos impactos no solo sociales sino económicos y empresariales Casi dos años después aún se siguen experimentando los coletazos de los bloqueos ilegales Que caracterizaron el paro nacional del 2021 En temas de inflación y costo de alimentos Así como efectos en sectores como la avícola y el agua La 2023 arranca de todas maneras con una grave situación en Nariño Que lleva por las dos semanas El presidente Pinto anunció un paquete de distintas medidas de corto plazo Garantizar abastecimiento de combustible por vías terrestres y marítimas Compra de cosechas, compra de tierras alrededor de la zona de desastre Trabajo con transportadores lácteos Limitación del precio de ventas del gas licuado y la apertura de vías alternas En largo plazo se contempla la construcción de la doble calzada, popayán, pasto y loco No obstante, estas acciones de choque no están siendo implementadas y acatadas a cabalidad Al menos en su primer utilidad A pesar de la invitación de las autoridades nariñenses A un mayor uso de modos de transporte sin combustibles como la bicicleta Las dificultades tanto en el abastecimiento de combustibles como en actividades económicas Como en la construcción persisten En base de estas medidas debería acelerarse y profundizar su despliegue También dentro de la evaluación debería contemplarse el uso de otros instrumentos legales de mayor empleado En otro lado del país, en varios puntos dentro del departamento de Santander Los bloqueos de la roca al sol cumplen las tres semanas Y surgieron por aprobación de una licencia ambiental a un proyecto carbonero Ya superaron de acuerdo a la ANDI las 2.746 toneladas recuperadas Con unos costos de más de 5.5 mil millones de pesos En dos aplicaciones de alimentos y combustibles en la región Se suman viajeros y vehículos atropados Y los efectos en las cadenas sectoriales de la Albuquerque, la metalutánica, las manufacturas y la energía No redujo la carga de refinería en Maracalme Por último, los habitantes de la Mojana cerraron el paso en la ruta entre Medellín y la costa Caribe Para demandar soluciones a las inundaciones que se produjeron En medio de unas nuevas perspectivas de esa aceleración, alta inflación y caída en las actividades productivas y el empleo La combinación de un invierno sin tregua y un cortocircuito en puntos importantes de la conectividad del país Tendrán impactos en el término inmediato y consecuencias en la economía y varios sectores empresariales La emergencia del sur requiere elevar la naturaleza de las medidas ya tomadas en las que en los otros europeos El gobierno nacional debe hacer gala de su manejo político sin mayor remoto Francisco Mirada Albuquerque, diario El Portafolio